En nuestro póster, vamos a hacer una búsqueda del tesoro. Somos piratas, somos cuatro grupos de piratas, los cuales cada uno tendrá en su barco, etc. Entonces vamos a hacer una pequeña historia acerca de unos piratas los cuales quieren encontrar su tesoro. El tesoro se llega a encontrar consiguiendo diferentes pruebas las cuales nos dan diferentes puntos. En función, el que gana cada una de las pruebas, el que gana el cinco, el segundo cuatro, el tercero tres, y el cuarto dos juntos, ¿vale? Fácil, ¿no? No quiero explicar mucho más porque ahora os voy a explicar ya individualmente cada uno de los juegos. Y pues nada, respecto a la puntuación, tenemos un tablero en el cual iremos avanzando y al final de la hora, bueno, el que llegue, que no creo que llegue nadie, pero la persona que llegue más cerca al tesoro, digo porque hay demasiado, hay hasta el 46, no creo que consiga tantos puntos. Pero el grupo de personas que llegue más adelante, la tripulación que llegue más adelante, será la que al final reciba el premio, ¿vale? Y reciba el tesoro. ¿Lo entendemos? Ahora paso a explicar los juegos. Más adelante vamos a hacer primero grupos de cuatro. Espera un momento, antes de eso, ¿este o también es el siguiente? No, este solo. Vale. Vale, perfecto. Bueno, iba a comentar, nada, que los gráficos están bien, los, bueno, lo de la puntuación y estas cosas están bien, los objetivos motores están bien, además habéis especificado cada una de las cosas, pero no me habéis puesto calificaciones ni clasificaciones en función de la edad, intensidad, eso es lo único que os pasa. Pues lo añadimos. Claro, hay las cuestiones que hubieseis hecho un poco más. Es que no nos cabía más. Por eso, utilizarlo aquí, el resumen, quizá la habéis hecho la letra un poco más pequeña, que tú sí, que tuviese un poco más grande. Vale, pues añadimos otro, ¿vale? Venga. El beso chico, vale, os voy a entrar y os añadiendo con uno, con dos, con tres, con cuatro, ¿vale? Uno, dos, con cuatro. Uno, dos, con cuatro. 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 Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno. Vale, pues tú cuatro. Cuatro. Venga. Los unos. Los dos. Y uno. Dime, ¿cuándo? El lunes nos quedaron al final. Vamos a ver si hay dicho. El equipo 1 sois el barco rojo. La tripulación roja. El equipo 1 de la tripulación naranja. El equipo 1 de la tripulación naranja. El equipo 1 de la tripulación naranja. Vale, pues el gol. Vale. Como se ha dicho, con un modo de nada. El cual queremos llegar a un objetivo por un tesoro. El primer cual lo encontramos perdido en la sierra. y tenemos que cruzar la selva entera para llegar hasta nuestro objetivo ¿Qué pasa? El otro barco no puede ir lógicamente por la selva arrastrando por lo que tanto lo tenemos que llegar por encima de nuestra cabeza de esta manera tenemos que hacer el tipo de juego de todos sentados a la pastilla pasando a la colchoneta delante y el último se sacará el mismo lugar ¿Lo entendéis? Adelante a cabo un chico todos sentados a la pastilla la colchoneta empieza atrás la selva es la selva salta normal el clima de una persona y hay vuelta y hay vuelta y hay vuelta y hay vuelta puedes estar en la sincora sincora y hay vuelta que no tienes es de sinker no hay lugar pero se queda en la pierna no hay lugar sino que no tengo una escapidad ¿verdad? Ya, ya te veo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Giorgio, vamos atrás! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, primero blanco, después rojo, después naranja y después negro! ¡Vale! ¡Vamos a hacer una segunda ronda! ¡Vale! 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 ¡Así que una segunda ronda era hecho! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Vu Radio! ¡Vale! 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 ¿Has sentado atrás? Sí, sí sentimos, sí sentimos. Muy bien. No más más. No más. Fئes. No, no lo dejar 나오는. ¡No importante! ¡Cion! Marty Mor en octubre. ¡Oh! ¡No más! ¡No más. ¡Mi puto una bíbl Supreme Republic summa! ¡Gracias! 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 Yo, está hecho trampa. Está hecho trampa. ¿Quién está en la burra? ¿También? 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 ¿También es más tramposo que sí? ¿Qué va a dar? ¿También? 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 Me ha dicho sentado, por eso estábamos rodando. Sí, he dicho sentado. ¿No? No sé quién es sentado. ¿También? ¿No? ¿Están descontando? ¿Vale? ¿Vale? Recordad que podéis... Podéis mirar como vais en cualquier momento en el mapa, ¿vale? Eh... ¿También? ¿También? Entiendo. Vale, bueno... Eh... Y ya está. Muy bien hecho. Hemos conseguido llegar hasta la orilla... Y ya vemos por fin... la isla en la consiguientemente está el tesoro ¿qué pasa? que en el aire tenemos que cruzar el mar ahora si nuestros barcos van a poder ir rastrando el suelo de la siguiente manera, como veis tenéis cada uno una colchoneta más detrás y tenéis que llegar, ida y vuelta sin tocar ninguno el suelo cada uno puede querer hacerla como quiera pero nos subimos en una colchoneta, ponemos la otra adelante nos subimos, la otra adelante y de vuelta si toman el suelo empieza a cerrar si toman el suelo empieza a cerrar ¿estamos preparados? y nos subimos, la otra adelante y de vuelta ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Muidao! 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 ¡Mira cómo se lo haga! ¡Muidao! ¡Así! ¡Mira cómo puede dar esto! ¡Muidao! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vosotros esa esquina ¿Vosotros? Vosotros? Allí con el otro insane ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Escuchadme por favor Una vez que cada uno se hace un tesoro Ahora tenemos la posibilidad de podernos darle a otros equipos ¡Pum! De la siguiente manera Vamos a jugar a la 2 de balones Como está el piedra, estamos viviendo el trabajo de 4 Este equipo tiene este campo, este equipo tiene este Este equipo tiene este Yo, mi objetivo es ir al equipo del otro bajar el balón del carro y llevarlo un paso, ¿vale? y lo dejo en el carro, solo todo debajo ¿Vale? ¡Rependemos! ¡No vale ese, no vale la parte! ¡Otra cara! ¡Otra cara! ¡Vamos! 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 ¡Crees que ahora mismo no hay ningún tipo de... ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! No se puede aguantar, aguantar a mi mamá. ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya los amigos! ¡Ya los! ¡Ah! ¡Sí, vamos a entrar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No sonido por ellos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, no! ¡Ya hicimos ahí! ¡Ya hicimos ahí! ¡Tudo para ahí! ¡Es la necesidad por ellos también! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!